Bienvenido sea el quinto mes del año. Paciencia, paciencia. Estoy seguro que ya estamos más allá de la mitad de esta contingencia. Escuchemos lo que dice el tarot para mayo del 2020. Libra, el 4 de oros. Esta carta, Libra, te advierte de algo que hoy está de moda. Todo por la situación que estamos viviendo. La carta te pide que no creas en los hechos y cosas que leas o que escuches sobre lo que se podría considerar como superstición científica. O sea, en el caso particular de lo que estamos viviendo, no todo lo que escuches sobre la pandemia es cierto en cuanto a soluciones o los dramas que pudieras escuchar. Y todo esto tiene que ver con el otro mensaje que tiene la carta, que es tienes que controlar tus estados de ánimo. No te hagas el héroe ni el perdedor. Ni la buena ni la mala conducta te ayudarán a conseguir el éxito. Solo conseguirás avanzar desarrollando tus mayores talentos. Puedes ver que la figura de la carta tiene en sus manos a uno de los cuatro oros y lo está abrazando. De alguna manera lo está protegiendo. Eso quiere decir que tu talento o tus talentos están siendo puestos a prueba o tienes miedo de mostrarlos al mundo en este momento. Tienes que salir, no me refiero físicamente. Tienes que encontrar la forma de hacer contacto externo para que esos talentos puedan rendir frutos y sobre todo te puedan dar tranquilidad. Tus mayores talentos son aquellos que te son más útiles. Te benefician más si te ayudan a realizar tus deseos y a abandonar tus miedos. Y sobre todo en la actualidad es muy positivo mejorar tu capacidad de comunicación e incluir en tus iniciativas a tanta gente como puedas. No te aísles con tu mal humor. Saca ese mal humor, transfórmalo y genera energía positiva acercándote a la gente que más quieres. Escorpión. El caballo de oros. La carta muestra a una persona que ha encontrado su lugar bajo el sol. Está relacionada con tu capacidad de organizar tu vida, de convertir tus comprensiones en soluciones prácticas y de resolver activamente tus problemas. En tu vida hay mucho que cosechar. Entendiendo tu propósito y tus necesidades, te entenderás a ti mismo lo que te asegurará una cosecha abundante. Para llegar a esto, escorpión, primero que nada, tienes que eliminar por completo ese nivel de estrés que has alcanzado ahora con esta situación que el mundo está viviendo. No puedes vivir con tanto nervio, no puedes vivir con tantas preocupaciones, porque por muy reales que sean esas preocupaciones, afectan a tu capacidad de discernimiento y entonces te van venciendo. Perdónate y perdona a los demás por no ser perfectos. No puedes cambiar a los demás seres humanos, pero puedes aceptarlos como son, con sus talentos personales. Ocúpate de que sus talentos sean usados con la máxima eficacia. Ahora que estás encerrado o encerrada, si estás con alguien que seguramente es alguno de tus seres queridos, justamente acércate a esa persona, habla con ella, escúchala y generen un buen círculo poderoso de talentos. Para así, ya sea en este momento o cuando finalmente podamos abrir las puertas y salir, que se puedan tener frutos como resultado de esos talentos. Esta carta representa el tremendo poder de la persona que ha encontrado su camino de vuelta al sol, al fuego, a la fuente de vida que nos rodea y que está dentro de nosotros. Tienes mucha fuerza, escorpión. Solamente tienes que dirigirla hacia pensamientos y reacciones positivas. Sagitario, la sota de espadas. Permíteme recordarte, sagitario, que el mes pasado te salió el ermitaño. Esa carta te invitó a que durante el encierro reflexionara sobre ti mismo, sobre ti misma, para de esa forma tener un mejor nivel de autoconciencia. Pues esta carta, la sota de espadas, habla de la ligereza mental. Cuando añades aire a una llama, arde con más fulgor. Añadiendo aire a un cuerpo sumergido en el agua o a un objeto que flota en el aire, se hinchará y ascenderá. Esto es igual en la mente humana, que simbólicamente es equiparable al elemento fuego. Una mente que funciona bien, facilita muchas cosas. La sota de espadas representa justamente la renovación mental, nuevos pensamientos, juicios y decisiones. La carta sagitario te invita a tomarte las cosas con mayor ligereza. Toma esa espada con las dos manos, como lo hace la figura de la carta, y no te distraigas. O sea, pon atención a tus pensamientos y, sobre todo en estos tiempos, pon atención a tus emociones. No te dejes llevar por emociones extremas, como mucha tristeza o mucho enojo, incluso mucha felicidad. Controla esas emociones e, insisto, pon atención a tus pensamientos para que vayas abriendo más y más puertas en tu mente y así estar listo, estar lista para arrancar nuevos caminos. Y, por arrancar nuevos caminos, no me refiero a que esperes a que termine esta contingencia, ¿no? Ya es el momento de empezar, hay muchas formas de hacer contacto con el exterior y es el momento de tomar decisiones importantes. El valor de una nueva idea no puede ser juzgado por lo que es, sino por lo que será. Capricornio. El mundo. Conforme ha ido avanzando este año, tú has ido ascendiendo niveles, tanto mental como espiritualmente e incluso físicamente. Te vas sintiendo mejor y has ido aclarando la mente para encontrar nuevas facetas dentro de ti. El mundo habla precisamente sobre lo que tú sientes que es tu papel en esta vida. Tu deber y tu fuerza es dar un paso adelante y mostrarte. Tu forma de vivir en el mundo determina qué es el mundo para ti. Usa tu tiempo sobre la tierra sabiamente y disfruta de tu estancia. En estos tiempos en los cuales se nos pide que estemos encerrados, claro que automáticamente empiezan las reflexiones y tú has encontrado grandes cosas sobre ti mismo, sobre ti misma. La humanidad no sólo ha descendido del cielo a la tierra, sino también de las copas de los árboles al suelo. A cada nivel de nuestra evolución, somos llamados a lidiar con nuestra herencia, con la fuente de nuestro ser. Aunque a menudo descubrimos rasgos peligrosos en nosotros mismos y en los demás, también descubrimos áreas de crecimiento nuevas y hasta ahora desconocidas. Esto es lo que va a traer mayo para ti Capricornio. Vas a seguir encontrando esas facetas desconocidas, pero sobre todo que te van a dar muy agradables sorpresas. De hecho, quizá venga una nueva oferta de trabajo o algo relacionado a lo profesional. Como sea Capricornio, eres de los signos que está aprovechando mejor esta situación, insisto, a nivel mental y espiritual. Sigue con esa actitud y verás que saldrás de esto renovado y listo para dar los siguientes pasos. Acuario, el 4 de espadas. Acuario, tienes que entender la situación actual y sobre todo tienes que tomarlo con la mayor paciencia posible. Tus malos humores y tu pesimismo están aflorando y esto no te hace bien. Tómalo con calma. La carta te invita a meditar, como puedes ver en la figura de la carta. Y si eres una persona creyente, acércate a la oración. Si no eres alguien creyente, de todas maneras busca esa paz a través de la meditación y de encontrarte a ti mismo, a ti misma, a nivel espiritual. Porque ahí es en donde radica tu problema, en la cuestión espiritual, en la cuestión de tus energías. Están volando por todos lados porque te mantienes de mal humor y sobre todo, y esto es lo más dañino, te mantienes con pensamientos negativos, incluso agresivos. Tienes que bajarle porque de hecho, Acuario, en estos momentos y en este mes de mayo, el universo te estará dotando de grandes ideas. En la actualidad, nada vende mejor que una buena idea. Entonces, tienes que aclarar tu mente. Recuerda que las espadas son las armas de la mente. Si la aclaras, si te llenas de pensamientos positivos y de energía positiva, entonces podrás ver claramente esas ideas y desarrollarlas. Seguro que serás capaz de resolver esas contradicciones importantes y de dominar tus asuntos complicados. Abandona las ideas insanas y celosas para que todo el mundo pueda tranquilizarse. Si quieres que tu mente se concentre en la tarea que tienes por delante, tienes que relajarte. Una nueva dimensión y una vida mucho mayor te están esperando. Pisces. El 7 de Oros. Según esta carta, Pisces, parece que has estado ya más tranquilo, más tranquila. Ya no ha habido tantas lágrimas y esto me gusta. Espero que así sigas porque no es bueno estar así, sobre todo en una situación que no podemos controlar. Me refiero evidentemente a la cuarentena. Si tenemos que estar dentro de casa, pues hay que estar con la mejor actitud. Y esta carta, el 7 de Oros, Pisces, te dice que, tanto si ya has dejado atrás los problemas y las penas, como si todavía no las has pasado, esta carta aborda la revisión de resultados y el establecimiento de nuevos objetivos. ¿Estás satisfecho con los resultados de tu vida? ¿Estás contento en cómo has obtenido dichos resultados? Pues aprovecha este mes de mayo para reflexionar sobre esto y sobre todo, repito la palabra, para revisar estos resultados. Recuerda que los oros son los talentos. Puedes ver claramente cómo la figura de la carta está contemplando esos frutos que has sembrado. ¿Es el momento de cosechar o quieres seguir alimentando a esos talentos para seguir creciendo? Las contradicciones que tienes que afrontar te ofrecen una oportunidad especial de contemplarte y de observarte. Solo crearás tu propio criterio evaluando tus experiencias. Solo reconocerás tus verdaderos talentos, reevaluando tu condicionamiento. Es el momento de conocerte, es el momento de analizar, Pisces, pero sin dramas. Entiende tu presente, entiende lo que eres y lo que has llegado a ser por ti mismo, por ti misma. En tu situación actual, se te pide que busques signos y los interpretes. Busca y encuentra hasta que veas con claridad. Esta actividad puede llegar a ser hasta divertida, Pisces. Si la ves de forma positiva, será muy divertido conocerte para crecer más y estar listo, estar lista para cuando podamos ponernos en acción nuevamente. Si puedes encontrar tu propia medida personal, crecerás con tus tareas y tus tareas crecerán contigo.